Se llevaron a cabo las honras fúnebres de la policía municipal Olivia Martínez Cruz, quien fue asesinada el pasado lunes cuando se dirigía a su casa luego de haber terminado su turno. Durante la ceremonia se montó una guardia de honor y se colocó una ofrenda floral. Sin embargo, la corporación volvió a darle la espalda a la alcaldesa Zulema Adams en muestra de rechazo a su administración. Esta es la segunda vez que los uniformados protestan de esta manera. La oficial Olivia Martínez Cruz fue herida en múltiples ocasiones por armas de fuego de grueso calibre que le costaron la vida. Mucho se cuestionó el que la oficial no tenía en ese momento su arma para defenderse. Sin embargo, el director de la policía municipal, el coronel retirado Ramón Márquez Hernández, explicó que ningún oficial tiene autorizado portar el arma luego de terminar su turno. La instrucción no es mía. La instrucción es de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son disposiciones que vienen contenidas en la licencia respectiva. Todas las licencias te las autorizan con ciertos lineamientos, medidas que deben de acatar los policías o los elementos de cualquier corporación, porque el arma solamente está permitida en los espacios y lugares y en horarios establecidos de trabajo. Eso está contenido. Luego, si gustas, te podemos hablar más de eso. A ciencia cierta no se sabe si los familiares habrán de obtener algún recurso económico como parte de algún seguro. El director de la policía manifestó que esos temas de finanzas no le competen a la dirección que encabeza. Pues mira, el oficial cuando se traslada del trabajo a su casa se le considera todavía como un trabajo y ella en esos momentos iba terminando su turno, se iba trasladando hacia su domicilio particular, entonces se considera todavía como un hecho en el trabajo de acuerdo con la ley. Esos los está trabajando el municipio, yo no los conozco en qué trámite van, pero sí tienen cubiertos un seguro también, un seguro por parte de la nómina que les da por estar trabajando en el municipio. Durante esta administración son cinco los policías municipales asesinados, Juan de Dios Rivera en noviembre del 2019, Rodrigo Morales Gámez también asesinado en noviembre de ese año, Rosalba Santillán y Pedro Gutiérrez ambos asesinados en mayo del 2020 y Olivia Martínez el pasado 26 de abril de este año. A la lista también se le suman al menos dos funcionarios municipales ejecutados, José Antonio Martínez empleado de la sindicatura municipal en febrero del 2020 y el regidor Alfonso Zacarías el pasado mes de febrero de este año. Que no sabemos qué decir a los mismos compañeros, estamos, yo para mí es un hecho que nos deja sin palabras, pero que a la vez estamos actuando, estamos coordinándonos, ya tenemos y se han dado ustedes cuenta a la policía estatal, ya está realizando rondines con nosotros, a la policía, la Guardia Nacional, el Ejército y tenemos mayor acercamiento. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.